¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo prometido ayer, mi mono black de encantamientos. Es un mazo construido por mí, la verdad es que lo construí desde cero, simplemente empecé a buscar cartas que me gustaban, que me parecía que tenían sinergia, que encajaban, y bueno, resulta que hay más gente que está jugando mazos mono negros de encantamientos. Para mí es uno de los mejores mazos de estándar, sin ningún tipo de duda, sobre todo, teniendo en cuenta que actualmente estándar está muy en modo agro, y este mazo es buenísimo contra mazos agresivos porque tiene muchas formas de, digamos, ganar vidas, eso es muy bueno contra mono red o contra gruel, por ejemplo, y muchas formas de matar criaturas, y sobre todo con una gran ventaja de cartas en ese sentido. Así que creo que es un mazo idóneo. Os voy a dejar también un banquillo preparado, os dejo como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo de este mazo, exportable a Magic Erna, y os dejo el banquillo que yo os propongo para intentar ganar, básicamente, este banquillo es más orientado a mazos de control para poder tener algo que hacer contra ellos, ¿no? Vale, os comento, hay una carta crucial que es Lurrus del nido de ensueño, la gente se ha olvidado un poco de ella desde que cambiaron la regla de compañeros, los compañeros han pasado un poco a segundo plano, pero claro, es que Lurrus, si lo piensas, es bueno como criatura, lo puedes llevar en un mazo perfectamente y va a ser útil, por 3 es un 3-2 vínculo vital, estadísticas decentes, pero es que puedes jugar desde tu cementerio cualquier permanente de coste 1 o 2 durante tu turno y una vez. Así que la verdad es que la carta es bastante, bastante potente, ¿no? Si lo piensas por sí misma, ¿no? No necesitas ponerla de compañero, que además limita tu capacidad de construcción de mazo, ¿no? Así que 4 copias de Lurrus del nido de ensueño para jugar y rejugar tus pesos muertos y tus opresiones del zanagal, ¿vale? Son buenos anticriaturas en el fondo, para criaturas pequeñas son idóneos, que puedes rejugar desde el cementerio porque son permanentes con Lurrus y que además, si tienes un idolón del odio en mesa, te van a dar una ventaja de cartas bestial. Y ese es básicamente el motor del mazo, es la parte crucial del mazo con la cual obtienes una ventaja de cartas absurdísima con la cual ganas la partida, ¿no? Ya que llevamos Lurrus, yo llevo también 3 copias de escorpión dentellado, que es muy bueno contra agro. Es un buen bloqueador, hace granar vida de 2, rejugándolo desde el cementerio puede ganar la partida del solo prácticamente. Y receptáculo del archidemonio, que bueno, es un 1-1 vínculo vital, ya contra mazos agresivos ya es bueno, porque bueno, lo chumbloqueas, ganas una vida, tal... Luego, cuando lo rejuegas desde el cementerio con Lurrus, entra como un 5-5, bueno... Entonces, claro, es la carta idónea para ello. O sea, que ya veis que el mazo tiene pura sinergia, ¿no? Y es un poco lo que yo vi enseguida, vi, hijo, ¿eh? Si tenemos Lurrus en estándard, y tenemos ídolo en del odio, y el peso muerto, y opresión del zanagal, es cuestión de ir rellenando los huecos, ¿no? Por eso también en el coste 2 meto a Femia la Cacofónica, que convierte el mazo en algo más peligroso modo agro de lo que pueda parecer en un principio. Dices, no, es que este es un mazo muy reactivo, intenta matar las criaturas del rival y ya está, no, cuidado. A Femia entra en juego, es un 2-1 bola por 2, y luego al final del turno seguramente pongas un token 2-2 en mesa, va llenando la mesa de criaturas, y al final acabas teniendo una presión muy grande contra el rival. Lógicamente, el mazo no puede ir totalmente indefenso, ¿vale? Sí que llevamos anticriaturas, ¿vale? Pero, además, también llevamos quitacartas, remordimiento angustioso. Es un poco tu baza contra control. El mazo es malo contra control, seamos sinceros, pero si haces un buen remordimiento angustioso en el momento clave y le quitas la mejor carta de la mano al rival, es posible que te pueda ayudar a ganar a esos emparejamientos de control. Luego ya con el banquillo, pues ya empiezas a meter tus coacciones, tus negromencias, yo qué sé, lo que sea que quieras meter, ¿no? Bueno, el caso es que remordimiento angustioso puede ayudarte a ganar esos emparejamientos contra control, aunque no deja de ser bueno contra el resto de mazos, ¿vale? Bien, ¿qué más? ¿Qué me ha saltado? Esto de aquí lo voy a colocar con las tierras. El mazo realmente lleva puras 20 tierras, 4 castillos de mimboscuro, 16 pantanos, y además los 4 despertars de Agadem te los puedes jugar perfectamente como tierras sin ningún tipo de problema, pero en partida avanzada te pueden ayudar a recuperar el cementerio, un receptáculo, o un escorpión enteñado, un idolón, yo qué sé, afemias, lurrus, cartas muy interesantes y muy buenas, ¿no? Así que esta carta, aunque la metida de las veces la vas a jugar como tierra, cuando la juegas como conjuro la ventaja suele ser muy bestia en este mazo, ¿no? Como os decía, lurrus, pero vamos a lo último, mi encantamiento favorito de este mazo es el abrazo demoníaco puesto sobre lurrus, es un 6-3, vínculo vital, lo gracioso del abrazo demoníaco es que si te lo matan cuando está equipando, bueno, cuando está encantando una criatura y tienes el idolón en juego, robas carta, ¿vale? El idolón robas carta siempre que muere una criatura encantada, del oponente o tuya, mientras que el encantamiento sea tuyo, robas carta, ¿no? Entonces, claro, el abrazo demoníaco pues va muy bien, además esto es vínculo vital, esto tiene vínculo vital también, vínculo vital, y además da volar, ¿no? Entonces dices, ala, claro, es que el abrazo demoníaco en este mazo va a funcionar muy bien, carta que puedes rejugar desde el cementerio incluso si quieres. Y luego, por último, en el coste más alto, cuatro copias, no, perdón, dos copias de rankle, en el coste cuatro quería decir, 3-3, vuela prisa, o sea, criatura súper agresiva, muy buena contra cualquier tipo de mazo. Buena contra agro porque hace sacrificar criaturas, buena contra control porque hace descartar cartas, y además si lo necesitas puedes robar carta y hacer perder vida a los dos jugadores, así que incluso puede ser especialmente agresiva esta carta y dañina, ¿no? Contra la salud del rival, ¿no? Digamos. Vale, pues esto es todo el mazo, muy sencillo, contra control, ya digo de banquillo las coacciones y los espectros de aerorruina, nigromencia contra mazos específicos que juegan alguna amenaza muy concreta, realmente es que no he adaptado el banquillo, realmente la nigromencia era un poco para esos mazos de Omnath y toda esa pesca, pero la nigromencia se puede meter perfectamente también contra los mazos, por ejemplo, se está empezando a ver mazos de santuarios, por ejemplo, ¿no? Se está empezando a ver algunos mazos de control contra los cuales la nigromencia puede ser bastante útil, ¿no? Y farol de guías contra mazos que abusen de cementerio, que se están empezando a ver cada vez también más mazos de cementerio. Pero vamos, el banquillo, yo diría lo importante, clave, cuatro coacciones y cuatro espectros de aerorruina contra control, ¿vale? Y lo demás ya es secundario. Vamos a jugar el mazo, vamos a jugarlo en ranked, ¿por qué no? Vamos a jugarlo en partida rankeada, a ver qué tal nos defiende este mazo. Ya digo, es un mazo que contra agro va súper bien. Si te enfrentas a agro, tienes las de ganar. Contra control va peor. Pero vamos, como estamos jugando ahora mismo Best of One, Magic Arena, lo más probable es que nos encontremos algún tipo de mazo agresivo y le podamos plantar bien cara, ¿no? Que es un poco la idea de este mazo, ¿no? Para ganar muchas partidas en Best of One en Magic Arena. Vale, la mano estaría genial si tuviésemos algún encantamiento de menos 2, menos 2, menos 3, menos 3, un peso muerto o algo así. Nos la vamos a quedar porque, a ver, seamos realistas. Es posible que lo acabemos robando, ¿no? Fijaos lo que decía antes. Este mazo va muy bien contra mazos agresivos, contra mazos tipo Monorred, porque tienes muchas formas de ganar vidas y eso es muy importante contra Monorred. Y luego el remordimiento angustioso es bueno contra Monorred, porque esa última carta que le queda en la mano, ¿sabéis cuál es? Filoascua. Es con la que le ganas. Vale, bien. Se pone interesante la cosa. Creo que es un buen turno para hacer doble criatura. Ya veremos lo que os digo. Jugad en torno a Filoascua. Jugad en torno a Filoascua. Si creéis que puedo haceros Filoascua el siguiente turno, meted ya el remordimiento angustioso y quitádsela de en medio. Anax también es un pequeño problemilla. Pero lo que os estaba comentando también antes, me encanta esta jugada, me encanta hacer abrazo demoníaco sobre un receptáculo del archidemonio, ganar vínculo vital y empezar a pegar de 4. Vale, ¿qué puede ocurrir ahora? Filoascua y perder. ¿He sido un poco agresivo? Puede ser. Puede ser que tuviese que haber hecho remordimiento angustioso. Parece... ¿Veis? Aquí no pasa nada. Robamos una carta y lo que vamos a hacer si robamos tierra es Lurrus. Ahí está. Lurrus más receptáculo del archidemonio. Seguimos estando totalmente expuestos. Esta partida se puede perder. Quizás debería jugar el remordimiento angustioso para ver si en mano tiene Filoascua, aunque yo creo que ya habría jugado esa Filoascua si lo hubiese tenido en mano. Tengo la sensación. Obviamente le puse el encantamiento a este para que me lo matase. Vale, lo convierto en un cobarde Coward para que no pueda atacar. Y pega de 5. Venga, no vamos a bloquear este turno. Vamos a dejarnos. ¿Y qué hacemos? ¿Ponemos el 5-5 vuela o le quitamos de la mano? El problema sabéis cuál es. El problema de esta jugada es que hagamos lo que hagamos. No podemos hacer doble hechizo. Así que... Por lo que pueda pasar, vamos a hacer Lurrus. Voy a hacer doble hechizo este turno. Prefiero hacer doble hechizo. Y bueno, si tiene Filoascua pues perdemos. Es que de todas maneras a veces pasan esas cosas, ¿no? Si el oponente tiene Filoascua pues vas y pierdes y ya está. Y tan tranquilos. Y aquí no ha pasado nada. Hemos tenido un pelín de mala suerte que no hemos robado ni un solo Anticriaturas. Vale, no tiene Filoascua. O sea, dos turnos seguidos no lo ha jugado. Ha preferido jugar Removale. Nos convierte en un cobarde al 5-5. Aquí se iba a echar bloquear. Ganamos dos vidas. De hecho, él pierde dos. Y ahora veremos si hacemos... Podemos hacer muchas cosas. Vamos a ver qué es lo que tiene en mano. Ahora ya sí, creo que llegó el momento. Porque no ha jugado la Filoascua. Eso es rarísimo que no haya jugado la primera Filoascua. Nos quedan 19 vidas. Es que estoy pensando si jugara el Abrazo Demoníaco sobre este y ganar 4 vidas, subiríamos a 23 y él pegaría. Esto pegaría 5 y 2, 7, 8, 16 16, 19, 20 Es que tenemos que pagar 3 vidas de aquí. Es que nos mata, ¿eh? Con la Filoascua. Si juega a tierra, pegaría 22 y perderíamos, ¿eh? Increíble. Increíble. Madre mía. Madre mía. Subimos a 20 Pero es que hace Filoascua. Esto pegaría 5 y 2, 7 8, 16 19, 20 Es que perdemos. Es posible que nos tengamos que quedar bloqueando porque además si pegamos aquí con este le dejamos a 10 y el siguiente turno pegamos 9 tampoco lo matamos. Vamos a atacar solamente con con el ídolón del odio Subimos a 20 y nos quedamos con este bloqueando Vale, juega a tierra Malas noticias Hace que no podamos bloquear y ya está Paga a uno Le llega justo Es que no teníamos forma de hacerlo Si... Aunque hubiese dejado los dos para bloquear habría dado exactamente igual Habría dado exactamente igual porque porque le llegaba igualmente para... Tenía mana de sobra para hacer que los dos fuesen cobardes y que no pudiese bloquear ninguno de los dos 18, 21 Increíble Nos ha ganado la partida O no, podemos bloquear a uno Ah, podemos bloquear a uno Es que no pueden bloquear a los guerreros Vale, vale, vale Entonces no perdemos 16 Espera Tenemos que bloquear ahí creo entonces, ¿no? Esto pega 16 19, 20 Justo, ¿eh? Tenemos que bloquear ahí 16 Y 3 19 Entran seguros Y 1 ¡Ah! Qué rabia, ¿eh? Justo, ¿eh? Pues nada Tenemos que bloquear ahí No podemos hacer otra cosa Vale, no sé exactamente qué es lo que nos puede salvar ahora mismo porque le quedan todavía 10 de vida Podemos hacer esto de 3 y recuperar 2 O sea, podemos recuperar 3 Podemos recuperar las 3 cartas del cementerio ahora que me doy cuenta Pero no es suficiente porque este bicho pega 16 Ese es el problema Vale, recuperamos las 3 cartas Como estábamos comentando Y el problema es que nos entran Bueno, hay que bloquear aquí sí o sí El problema es que como tiene dañar primero aunque lo bloqueemos no podemos ganar Venga, vamos a quedarnos bloqueando No sé si esto tiene algún tipo de solución Además también tiene la tierra que da más 1 más 0 O sea, esto no pega 16 va a pegar 18 el siguiente turno Hemos tenido mala suerte en esta partida porque no hemos robado ni un solo removal ni uno, 0, 0 removals Realmente es el emparajamiento que sueles ganar siempre porque alguna vez robas algo ¿no? En cambio, pues hemos hecho muchos robos ¿Cuántas cartas hemos visto al final? Bueno, tampoco son tantas 14 De 14 cartas no hemos visto ni un solo removal lo cual es hasta cierto punto pues razonable incluso Vale, pues parece que el rival decide atacar Pega mucho Creo que tenemos que bloquear con todo para no perder 3 y 2, 5 7 8 Es que se nos muere todo sin hacer vínculo vital siquiera porque con el enar primero nos mata todo y luego nos pasa 3 y 2, 5 y 2, 7 y 1, 8 nos mata a los 4 bichos sin que nosotros hagamos daño y por tanto sin que ganemos las vidas así que ahí robamos una carta hacemos una vida de 2 nos pasa noche y perdemos el rival solamente tenía que atacar con todo para ganar pero tampoco ha sabido echar las cuentas ha atacado solo con uno como con miedo y eso pero solo tenía que atacar con todo Venga, vamos a jugar otra partida que mala suerte ha sido muy raro o sea realmente ganas contra Monored el 90-95% de las veces pero claro es ponerme a grabar y el juego me tiene que llevar la contraria pero bueno vamos a verlo digo algo y el juego tiene que darme la contraria Venga, a ver si nos toca otra Monored para que veáis una partida normal como que hubiésemos matado uno solo de esos bichos un peso muerto ya habría sido suficiente para para ganar esta partida sin ninguna dificultad vale se nos sigue prendiendo un poquito en contra aquí el juego porque tenemos una sola tierra en mano y encima entra un juego girada así que tenemos que hacer un Mulligan bueno, esta mano es bastante clara de Mulligan además montón de costes 3, 4 no te la puedes quedar vale esta mano es decente no buena pero si decente nos quitamos una Femia que son legendarias por cierto y aquí sí que tenemos un Removile a ver si con un Removile podemos hacer algo rojo-negro puede ser una Rack 2 de esas midrange con Croxas y tal en principio otro buen emparejamiento otro emparejamiento al cual deberías ganar se basa en criaturas pequeñas sobre todo al principio de la partida luego Croxas sí que es un problema pero Croxas le pasas por encima con abrazos demoníacos y ya está a ver con qué nos sorprende no esta jugada es muy rara matar un 1-1 vínculo vital que además sabes que el rival lo quiere en el cementerio para reanimarlo después ¿sabéis una lástima? si este bicho hubiese sido criatura encantamiento con aphemia ah no, no funciona igual no, no te doy la criatura del juego lo que hace es poner un 2-2 exiliándola pero es que se me acaba de pasar por la cabeza me he imaginado que esto era un encantamiento y he dicho wow, menudo combo bueno pues empezamos regulín regulán a ver si juega el gigante aplasta huesos le ponemos el encantamiento empezamos a robar cartas ya con este idolón y ganamos si me mata también el idolón ya apaga y vámonos vale no nos mata el idolón son buenas noticias de hecho nos pone una criatura en mesa lo cual es muy buena noticia porque vamos a poder empezar a robar cartas y el siguiente turno también vamos a robar carta porque nos hemos topdeckeado uuuh y además un lurrus que el juego de bichos por favor y si robamos otra tierra podemos hacer lurrus más opresión doble hechizo brutal ¿no? ha salido un buey al cementerio y tiene ya en el cementerio por cierto 5 o 6 cartas ha puesto un toque en 2-2 nos mata el idolón que rabia pero no pasa nada podemos hacer lurrus y lo que no sé es más tentador meter el 5-5 vuela ¿verdad? así vamos a meter el 5-5 vuela este turno es un poco tontería jugar el idolón porque sabes que te lo puede matar es un 1-2 ¿vale? y era un poco tontería jugarlo a presión del cenagal ahora solamente para matar un token 2-2 que tampoco te afecta mucho si le ponemos el abrazo demoníaco al lurrus es un 6-3 vuela vínculo vital no es poca cosa joder madre mía pero este mazo lleva algo que no sea removal nos ha matado ya todos los bichos que hemos jugado y no hemos jugado pocos bueno vamos a intentar matar volando voy a descartar voy a quitarme esto de la mano para matar ese 2-2 no se lo pongo a la canalizadora es 4-4 pero él no quiere atacar con ella él quiere activar su habilidad a ver si se le ha acabado el removal si se le ha acabado el removal a lo mejor le mata el 8-6 si ataca con el 4-4 no está activando su habilidad que es la parte buena de la carta a ver el cementerio tiene 8 cartas puede jugar el boi de agonas pero tendría que descartarse 3 cartas de la mano para robar 3 lo cual no parece buena idea tiene 2 gigantes de aventuras que podría querer jugar croxa vale esos son 3 de dañito para nosotros y el siguiente turno puede rejugar ese croxa uuuh nos baja a 11 ojo vamos a robar una vidita no es problema joder otra tierra bueno pues él tiene que topdeckearse un removal para esto o ha perdido a ver si no nos hace perder mucho el tiempo sabes que si no tiene el removal que conceda ya porque mucha gente se pone a jugar cuando no tiene el removal y ha perdido realmente la partida tiene que activar la canalizadora claro en busca del removal si no lo tiene vamos a ver qué es lo que decide hacer no es lástima que con el croxa si lo juega vale con el buey de agonas también mira 3 cartas claro es verdad o sea se descarta de 2 roba 3 puede encontrar justo la anticriaturas de coste 2 para matarnos nuestro demonio 8-6 vale juega tierra le quedan 2 cartas en mano pega de 1 tengo mala sensación con esto creo que nos lo va a matar si 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 se ha toqueado un removal malas noticias mala suerte entonces vamos a matar el bicho que pega de 5 que solamente nos queda 9 de vida y perdemos y vamos a robar una carta a ver si sale algo de coste 1 o 2 que podamos jugar pues si sale algo de coste 1 no es muy bueno pero lo voy a jugar igualmente porque si no simplemente con con el croxa nos lo va a descartar de la mano aunque bueno ojo claro le quedan solo 4 cartas en el cementerio no me había dado cuenta de ese detalle que como se ha exhibido tantas cartas con el buey donde está el buey vale activa la canalizadora se descarta de otra canalizadora y vamos a ver que es lo que ha sacado lo podemos ver hay un jaleo aquí de cartas que son de aventuras creo que esta última es la que ha sacado con la canalizadora efectivamente y ya tienen en el cementerio 8 cartas por tanto el siguiente turno entra croxa en acción vale su croxa creo que si robamos un bicho y le ponemos el brazo de demonio con el siguiente turno ganamos vale porque vuela incluso aunque tenga 4 vidas venga tenemos que robarnos un bicho hemos ganado porque hacemos robar carta y perder vida hemos tenido suerte hemos tenido vaya top deck ya estaba diciendo pues ya hemos perdido la partida jo esa rankel salvadora no me lo esperaba no me había acordado de que rankel nos daba la partida 3 más 1 pega 3 más una vida que hace perder son 4 y en cambio el oponente aquí ha concedido super rápido vamos a jugar una última partida a ver si será una partida normal porque la primera nos han hecho ahí la de las filoascuas a ver la verdad es que una filoascua siempre te puede ganar en esta segunda hemos ganado un poco como de rebote y yo lo que quiero que veáis es que este mazo gana contundentemente a los mazos agresivos pero no lo estamos viendo la mano no es muy buena bueno no es muy buena ojo tienes toda la curva y un removal no es mala esta mano pero siempre quieres ver eidolon más peso muerto eidolon peso muerto es como la salida la gansa lo que hay bien a lo mejor es un mazo de estos de comida ya que están empezando a proliferar oh verde azul oh que buen robo le voy a matar esa gansa no vamos a dejarla viva puede ser aún no estoy seguro puede ser un mazo de fichas puede ser o sea de tokens de comida mejor dicho o puede ser un mazo de mutar yo apostaría más bien por un mazo de mutar los haremos enseguida madre mía las lurrus yo diría como es verde azul los mazos los mazos de mutar suelen ser verde azules si llevase negro verde negra fuese yo diría más bien que sería un mazo de comida es que no sé a que nos enfrentamos todavía en cualquier caso la mano es buena nos falta una tierra para poder hacer lurrus más receptáculo o lurrus más peso muerto vamos a quitarnos un peso muerto que tenemos dos en el cementerio él gana vidas pero aquí esta partida no se va a decidir por las vidas me voy a quitar uff que difícil decisión no se olvide de quitarte ninguna de las dos no vamos a quitar ninguna de las dos vamos a dejar las dos porque si robamos un pantano veis esto aguanta tres a eso me refería precisamente no bloquea ha sido muy listo eso lo vamos a dejar en el cementerio para matar aquello en lo que se convierta esto la partida está muy muy a nuestro favor porque el mazo verde azul no lleva removal lleva si acaso el tiburón que sube criaturas a la mano que hace efecto manowar que solemos llamar manowar no el grupo heavy manowar de visions la carta de visions de visiones año 96 o 97 puede ser por ahí que es la que dio nombre a las criaturas bonzer que luego ha habido muchas pero ninguna como el manowar si se ha quedado atascado además de tres tierras bueno atascado es un decir porque ha hecho dos gansas ha jugado tres tierras vale veis el tiburón justo a este me refería tiene destello es curioso si lo haya hecho durante su propio turno cuando lo podría haber hecho en cualquier momento nos sube el lurrus vale y ataca aquí hemos hecho un buen robo que es la tierra es un buen robo en este momento porque quería hacer esto vale y ahora ya sí que al final del turno voy a poner criatura en juego vamos a quitar el peso muerto porque ahora que ya tenemos el menos tres menos tres para qué quieres un menos dos menos dos ahora ya sí que me puedo aventurar tenemos ya cinco de mana podemos jugarlo todo ah los mazos de mutar son otros mazos que como estáis viendo no te pueden ganar tampoco igual que la monorred de la primera partida no nos debería haber ganado aunque nos ganó pero así es la vida los mazos estos de mutar menos todavía porque les vas a matar sus dos o tres primeras criaturas y ya está se acabó ahí y cuando tienes tú ya tus cuatro o cinco bichos en mesa todos con buenas habilidades o útiles le acabas ganando la partida bueno me parece que es un mazaco súper recomendado no es muy caro de montar lleva unas cuantas raras pero creo que no lleva ninguna mítica según hemos visto me parece ah las tierras pero bueno la tierra esa que es mítica puedes no jugarla la puedes cambiar por pantanos si no va a cambiar mucho la cosa lo bueno es que como no lleva dos colores eso limita también bastante la cantidad de raras que lleva el mazo y eso es positivo un mazo muy recomendado para llegar a míticos sin duda este mazo es para llegar a míticos sin ningún tipo de problema así como ya sabéis si os ha gustado el vídeo dadle a me gusta y esas cosas muchas gracias por haberlo visto y nos vemos mañana hasta luego chau chau